Que habla de la autoestima, que habla de las nuevas familias, son temas de actualidad muy reivindicativos y bueno, que necesitamos conocer, tratar y más cosas que nos contará, alguna anécdota que siempre tiene. Y bueno, como sabéis, forma parte del programa del 8 de marzo, un 8 de marzo que ha venido cargado de actividades y de talleres. Entonces, ¿qué necesitamos? Avanzar. ¿En qué año estamos en el 2022? ¿Es que estamos en el siglo XX? No. Creo que todo el mundo que estamos aquí, hemos nacido todos y todas. Bueno, veo ahí una espectacular. ¿Las demás hemos nacido en el siglo XX? ¿Tú has nacido en el XXI? Sí, sí, sí. ¿Tú has nacido en el XXI? Lo sabía solo una de las demás. ¿Hemos nacido en el XX? Siglo estupendo. Ahora, estamos en el XXI. ¿Necesitamos avanzar? ¿Necesitamos entender? Sí. Si yo digo una cosa tan básica como la dignidad, ¿es bonita la dignidad de cada persona? Pues mirad, ahora descubriremos que en muchas casas, el decir imbécil, tonto, gordo, ¿vale? Todo ese tipo de cosas nos daña en la dignidad, sea una casa, sea un colegio, sea una pareja o sea quien sea. Por eso os pongo aquí que realmente trabajamos por la libertad, por la dignidad en todas las partes. Sea en pareja, sea en donde sea, ¿necesitamos igualdad? Sí. ¿Necesitamos dignidad? Sí. Si yo pregunto, que no voy a hacer ningún examen, la primera, ¿qué edad teníais cuando oísteis la palabra autoestima? ¿Qué edad teníais cuando oísteis la palabra autoestima? Sí.